Por aquellos papás que estuvieron ahí desde el día uno, porque no había ningún manual de cómo hacerlo, aprendió a darlo todo para hacerte sonreír. Por aquellos papás que te regalaron mil experiencias, lecciones que con el pasar de los años siempre se quedan. Por eso no basta con un día para dar las gracias. En la Curaçao celebramos los 30 días de papá. Promociones y descuentos desde el 1 de junio en todas sus líneas preferidas. Cashback por tus compras al crédito. La Curaçao para vivir mejor.